Afán de motivar a los vecinos vallechalquenses que cumplen en tiempo y en forma con sus obligaciones para con su municipio. Para nosotros es muy importante esta motivación porque pretendemos incrementar la recaudación. Estamos buscando formas. Consideramos que Valle de Chalco necesita la participación, como todos los municipios, de todos sus vecinos, de una o de otra manera. Cada quien en el área que le corresponde. Pero a los jefes de familia, pues como les corresponde también la contribución, pues motivarlos. Invitarlos a que cada año lo hagan de manera constante, puntual y que lo hagan con gusto además. Y que si de pasito se puede llevar un premio, se puede llevar esta motivación, pues qué bueno por todos ustedes. Es un esfuerzo que hace la administración municipal, pero que es el recurso de ustedes. Es una parte pequeña de la gran cantidad que esperamos recaudar para la vida útil, la vida institucional de este municipio. Valle de Chalco está lleno ahora de obras. Ustedes las ven en sus diferentes colonias. Hay obra bastante, suficiente y más que va a haber en las próximas fechas. Pero para ello necesitamos la contribución. Sin la contribución de ustedes, nada se puede hacer. Sin la contribución de ustedes, no podemos mejorar nuestro municipio. Es la contribución la base de la vida institucional de nuestro municipio. Es la contribución la única forma para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y es la contribución la única manera de dejarles a sus hijos un municipio cada vez más digno. Nosotros, por nuestra parte, nos corresponde administrarlo de la mejor manera posible. Nos corresponde hacer las obras suficientes para que esa vida sea mejor. Y nos corresponde hacerlas de buena calidad. Estamos haciendo nuestro esfuerzo. Estamos haciendo la parte que nos corresponde. Además, estamos tocando muchas puertas para que, aparte de la recaudación municipal, nos lleguen recursos de otros lugares. Hemos tocado las puertas de Hacienda y se nos han abierto con recursos. Hemos tocado las puertas de la legislatura federal y se nos han abierto. Hemos tocado las puertas de la legislatura local y se nos han abierto. Y desde luego, hemos tocado las puertas del presidente de la República y del gobernador del Estado y se nos han abierto. Hemos sido un gobierno que ha corrido con mucha suerte a ocho meses de iniciar nuestras labores. Hemos sido un gobierno que no se queda parado. Tocamos todas las puertas y hasta hoy, todas las que hemos tocado se han abierto. Y ustedes verán en los próximos días un incremento importante en la obra pública municipal. Todo para beneficio de ustedes, de sus hijos y de todos los vallechalquenses en general. Y aprovecho para invitarlos el próximo día 25.